La Cámara de la Filosofía Contemporánea 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 en lo más mínimo, tanto de su terminología como de sus argumentos. No ha sido ciertamente esta la cantidad de la influencia de la Merliana y el mismo dato ya nos coloca sobre la vista de la especificidad de su propuesta. No digo, evidentemente, que no pueda darse de algo así como cada Merliana es de estricta observancia de estudiosos que se relacionan con los textos del autor de verdad y método, como los seguidores del misterioso filósofo Eikster para el Fonterio. Lo que digo es que, a diferencia de lo que le ha ocurrido a este filósofo Eikster, Gadamer ha sido capaz de propiciar alrededor suyo el sufrimiento de autores y propuestas que, debiendo de las fuentes de su orden métrica, han terminado por configurar diseños filosóficos específicos que no entran en conflicto con las de su inspirador, pero son capaces de ir más allá. De ser filósofo anterior, habría alcanzado su cumplimiento un proceso que sólo se da entre los grandes, porque grande es aquel pensador que termina por convertirse en su propio pensamiento, que se disuelve en sus propias ideas, que si se hace carne en algo, no es en sí mismo, sino en otros, a los que fecunda con sus preguntas, y que serán grandes, a su vez, si generan en sus lectores, idéntica perpétida de su raíz originaria. De estos últimos autores, con la andalidad del tiempo, podremos decir algo parecido. A saber, que no son grandes porque pensemos con ellos, como suelen creer tantos académicos de vuelo malinácer, ni siquiera porque logramos contra ellos, como acostumbran a repetir un número considerable de antiacadémicos de pacotilla, sino que son grandes porque pensamos gracias a ellos. Y aquí, pues, la respuesta a la pregunta inicial. Gadamer es importante, mucho más que por el número de veces que aparece citado en un buscador, o por las ocasiones en que alunimos a sus temas favoritos, es importante porque la guaya que dejó en quienes estuvieran cerca de él, en su momento de máximo esplendor, que son figuras como las de Emilio Llego o Gianni Bacchino, eso muestra con mayor nitidez que cualquier otro argumento que lo que convierte en relevante a un filósofo es precisamente su sensibilidad para reparar en aquello ante lo cual la gran mayoría pasa de largo, casi siempre por considerarlo óbvio o evidente, su capacidad para enseñarnos a mirar el mundo de otra forma, su energía y su coraje para ayudarnos a salir de ese magma de pensamientos únicos en el que vivimos sumercidos, por no decir, ciciados. Esto es lo que hizo Gadamer a lo largo de su piratada existencia. Y lo que no han dejado de hacer, y esperamos que sigan haciendo por largo tiempo, nuestros invitados de hoy, dos figuras del panorama filosófico actual y pensadores de la mejor estipe galán y llana en el sentido que he intentado comunicar. Dirigido a casa, profesor Llego, no voy a estropear un momento como este con mis torpes objetivos, pero usted sabe bien el hondo significado que tiene para muchos de nosotros su presencia de hoy en esta sala. Bienvenido, profesor Pátimo, a la que es casi como su segunda casa. A fin de cuentas, aquí, además de contar con una legión de lectores, trabaja uno de sus más estrechos colaboradores, Santiago Favala, quien además ha sido pieza clave en la organización de este acto. Aquí enseña también su traductora, Carmen Revilla, y aquí, en fin, imparte clases en uno de sus más entusiastas lectores, si se me permite la desmodestia. Bueno, que esto que hacen a mí mismo, o si no, o si no, o si no, o si no. Termino de fijarme ahora, de manera expresa, a los estudiantes, destinatarios naturales de todo cuando se hace en la universidad, y contando también de este acto. Preparad la grabadora mental. Poned a punto el dispositivo de la memoria, porque estáis a un instante de presenciar un encuentro que yo, que no soy un nada, admiro de exageraciones, me atrevo a verificar el histórico. De digno de ser recordado. Un acto memorable en el sentido más propio y fuerte de la expresión. Dadle al play de la memoria que ya empezamos. Gracias. Bueno, la idea que hemos pensado para el arco de hoy era el de plantear unas cuestiones a nuestros invitados para que ellos fueran desgranando de una forma lo más cómoda y relajada posible tanto sus recuerdos de la persona de Garner como sus perfecciones acerca de lo que ha significado Garner para ellos y a su juicio para la filosofía. En el último tramo del acto, el ambiente filosófico y si es perteniente también el ambiente social del que cada uno de ustedes procedía y con qué ambiente se encontraron en el Heidelberg de Garner. También quería preguntar si ese contraste fue un shock en algún grado. En el caso de Emilio Lledó seguro que fue un shock porque saliendo de la España de la época solo podía ser un shock. Pero bueno, yo no creo que va a explicar su respuesta. Bueno, la pregunta sería esta. ¿En qué circunstancia entra en contacto con Garner? Si le parece que usted fue el primero que entró en contacto con él pues se quedó en el lugar. Bueno, en el primer lugar tengo que decir que se ha referido antes al mundo tecnológico de las grabadoras, etc. Yo llegué a esa universidad en la que no es, por cierto, tiene que ver algo con mi idea de lo que es la memoria. Yo creo que a medida que uno madura, por así decirlo, yo no madura o verdea por dos años el futuro se convierte en memoria. El futuro es ya memoria. Pero una memoria extraña, en selectiva, no quiero enregarme mucho porque quiero también que hable y llame, pero no tengo más remedio que aludir a mi memoria en esta, no en esta casa, en esta ciudad. Y entonces, como digo, no había grabadoras ni procesos tecnológicos que pueden, como hemos visto hace un momento, retrasar, expropiar, incluso desporsionar las cosas. Yo llegué aquí con 40 años quien los pillara. Estuve en esta universidad 11 años, o sea, en el 78. Y es curioso, por eso digo, que el futuro es siempre la memoria, y por lo tanto, hay que hacer una defensa de la memoria, llámese histórica o llámese como sea. Si no somos memoria, no somos nada, ni nadie, ni nadie. Somos, efectivamente, lo que hemos sido. Pero fijaros en este proceso, y acá lo enseño, en este proceso, pero no tengo más remedio que aludir a esa mi memoria aquí, en esta ciudad. En ese proceso, yo recuerdo, no solo esta casa que es la primera vez que he ido, pero recuerdo con más intensidad el viejo edificio de la plaza de la universidad y sus aulas, el maravilloso edificio de Elias Rochen, el arquitecto que lo hizo, que incluso mi época en Mayal, en Pedral, lo es que todavía me toco. O sea, yo tengo asociado de memoria esa época, esa esperanza, esas ilusiones, yo creo que entonces la vida de eso que se llama nuestro país, por lo menos para mí, aunque yo creo mucho en la filantropía y el antropo de nuestra, en el ser, eso que se llama globalmente o globalidad, pues, bien, yo tengo esa memoria primitiva de aquellas aulas del edificio de Elias Rochen como la vida de nuestros pais. Por aquellos patios latía la vida y así no tuve mucho grabado en mi conciencia, sigue grabado en mi memoria y espero que siga grabado en mi esperanza. Vale la pregunta. Y por lo tanto, podéis imaginar la emoción que siento al hablar aquí en esta que no es mi casa, siendo mi casa, pero recordando el espacio del edificio de la plaza de la universidad donde, repito, latía la vida de nuestro país. De tenerme en esto sería hacer un seminario sobre qué era el latía, pero caso si quiera ya y luego yo os cuento un poco mi primer contacto con Gadamer y por qué mi contacto y por qué lo conocí. Bueno, gracias. Sí, mi contacto con Gadamer fue un punto de partida diferente de un poco de Barcelona. Había terminado mi estudio de ma no es que era el primer grado de la universidad pero que era ya como el primer y el segundo ahora nosotros subimos los tres grados de la de Barcelona pero ahora a este punto había solamente la laurea y la entre la docente y yo había terminado la primera fase con un estudio sobre Aristópolis y creo que había ya conocido a Neló como bibliografía en el primer en el primer que se conocía en el libro en una lista de nombre de estudios escritas algo sobre la filosofía antigua que yo conocía en el libro y estaban en los listas que eran de libro antiguo que había tenido que leer pero en este momento lo importante era que Turín era un centro de estudio de filosofía alemana contemporánea con mérito de Luis y Pardeglón que había estudiado y introducido en Italia los existencialistas alemanes desde 1940 y empezaba a estudiar Gaspers y obviamente Heidegger y tenía relaciones con Heidegger porque su primer asistente Valerio Vera que devenía generalmente presidente de la Sociedad de Guilherme que se moría en Roma hace algunos años había estudiado con Gald en Heidegger cuando yo terminé los estudios sobre Aristóteles efectivamente no quería más estudiar Aristóteles no me gustaba pensaba había empezado a leer la filosofía crítica de Adorno el primer trabajo que pensaba hacer después de la maestría era estudiar Adorno y después de Frankfurt voy a París y me dijo que estudiar Adorno no porque Adorno era un demasiado contemporáneo para ellos se sentía un gran filósofo y al final lo era pero dice no estudiar más un gran clásico de la crítica de la Sociedad Tecnológica que la Nietzsche y empecé a estudiar Nietzsche en 1960 cuando yo pensaba a estudiar Nietzsche o en el mismo entiendo Heidegger publicó sus dos volúmenes sobre Nietzsche yo empecé esta dialéctica Heidegger grichiana que es así de mi vida siempre no sé si soy más grichiana va a ser legeriano y más galameriano porque ¿alora dónde puedo ir a estudiar estos sinosmos alemanes? en Alemania y dónde hay que obtenemos cartas de recomendación sobre todo de él que hablaba de que en este momento era un estudioso de Nietzsche que yo había estudiado más que Gadamer yo llego finalmente a Heidegger encuentro Gadamer que 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 una pregunta inmediata que diario le mantengo que le dice obviamente la me le le ¿sabes? que era un órgano como Wall Street Journal en los Estados Unidos el órgano de los financieros suizos Gadamer era básicamente un conservador que en el final de su vida como venía siempre a Italia otro estudiante de Gadamer ha sido Reuelco Orlando que venía después alcalde de Palermo con un marista de izquierda y cuando Gadamer venía en Italia en los últimos años siempre se de izquierda con Orlando y era un poco los escritos de Gadamer se publicaban en la unidad que era el diario del Partido Comunista Italiano con nuestro amigo napolezano yo lo digo porque este es el ambiente el medio ambiente donde Gadamer desarrolló su influencia en Italia también en Mapole se había este avocato Marotta que es un señor muy rico que ha consumido toda su su familia y ahora intenta salvar las muadras porque él ha fundado este instituto de estudios filosoficos que en Victoria se ha identificado con Gadamer la presencia de Gadamer en Italia y que es un gran instituto que trabaja todavía pero con siempre menos dinero público que siempre más dinero privado del pobre Marotta etc. yo cuando llegué a pero Gadamer era un poco narcisista lo decíamos entre los amantes él me lo decía a mí pero yo lo pensaba a él porque no él me decía tenemos algo en común somos los histriones y lo decía efectivamente eso cuando era un poco viejo su mujer cuando él se sentía un poco deprimido decía tú necesitas un tour de ponencias porque era como narcisista él pensaba simplemente que yo había obtenido la Rimmel aún con la recomendación de Lerget que era su colega Handelberg para traducir valetum metode nunca pensó que yo podía ser otro mailer quien traducir valetum metode yo efectivamente empecé a traducir valetum pero estudiaba también los escritos de Heidegger terminé mi libro sobre Heidegger en Heidegger el primero o segundo año que estaba allá y traducía valetum metode claro esta era la escuela de Italia donde yo provenía era una escuela de un católico bastante no no neoscolástico yo tenía una formación básicamente de autonista efectivamente una cosa ya que complicó un poco mi relación con con Tade son un poco un buzo que era el maestro la cosa se desarrolló sí y mi alemán era prácticamente esistente solo porque había el libro el Nietzsche de Heidegger con el Langenscheid Staschert un pequeño funcionario y cuando llegué año de la primera vez Gaben me invitó a cenar en su casa Sonabend yo Sonabend pensaba Sonabend porque conocía solamente los nombres los apetitos de los días de la semana Montere Sonabend Samstag y Sonabend 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 llegué a la cena de Gaben con un día de detrás y me lo recordó en un día y no conocía esta expresión más parlada era el sábado con la tarde bueno estos son mis primeros contactos con Gaben problemáticos pero el contacto verdadero es que la traducción italiana de Mara Cunetoro fue la primera en el mundo que es un honor bastante relevante para mí por lo menos para Carles no seguido muchísimas tardes gracias mi encuentro con Gadamer fue menos menos digamos literario menos filosófico y mi encuentro con Bátino es en boca de Gadamer cuando me decía pues claro a mi lado es un adolescente cuando me decía que estaban traduciendo un muchacho un joven investigador italiano muy inteligente entonces regalame el mismo inteligente pero y así fue mi encuentro con Bátino mi encuentro con Gadamer fue mucho más problemático menos literario más aventuresco si me permitís el objetivo yo había acabado con esa dificultad la licenciatura del ejército y la licenciatura de cirugía de Serasa era al principio en los años 50 51 52 no podéis imaginar lo que era lo que hoy se llama Complutense entonces no se llamaba Complutense era universidad central no podéis imaginar lo que era aquello y yo quería huir lo he dicho un par de veces yo quería huir de este país que en absoluto me gustaba yo quería escapar es verdad que no tenía ni buena preparación de idiomas como era lógico en aquellos tiempos como sigue siendo lógico casi como es gracia hoy no tenía más que entusiasmo y tristeza y tristeza y y Caín Heidelberg casi por casualidad casi por casualidad un amigo que tenía allí me dijo aquí hay un par de profesores un par de profesores pero entonces para mí eran nombres desconocidos y llegué a Alemania a Heidelberg perdí el tren porque no supe distinguir yo leí mal leía el alemán la diferencia entre ein y ab yo entendí que el tren llegaba lo que pasa es que el tren estaba ya saliendo es una cosa que está insignificante pero bueno está en memoria y llegué con el tren igual que no que si no otra cosa coincidimos también entonces yo no sabía que que tranvía me llevaba a la casa donde este amigo me había buscado a una prisión donde este amigo Franz Hertle un médico un maravilloso amigo que son de alguna manera los amigos a los que has querido de verdad son importantes Franz Hertle sigue siendo en mi vida una persona inmortal cada vez que yo lo recuerdo lo recuerdo y lo evoco bueno este me buscó esa tensión pero yo no sabía que tranvía coger para ir a esa tensión y entonces me metí con los pocos euros que tenía entonces Marcos me metí en un taxi por cierto tengo que decir entre paréntesis que en esas biografías de Epipedia se fue a estudiar a Alemania con una beca Jumbo si más quisiera no pero además todavía no existía la beca Jumbo se empezó a nadar en el 54 o sea yo me fui realmente de mi vida y lo recuerdo porque es una de las pocas cosas de mi vida de las que estoy realmente orgulloso debía tener además una pinta terrible porque pesaba yo en fin pesaba en torno a 70 kilos pesaba 53 kilos o sea un niño de la posguerra española muerto de hambre porque la posguerra en Madrid fue muchísima natural que la guerra y son todos los que estábamos en una situación mi padre había muerto etcétera y hambre no es una metáfora es una realidad aquí se pasó mucho hambre en Madrid y supongo que en todos en el país hasta los años 50 bueno imaginaros yo compensaba ese hambre física con un hambre intelectual con deseo de llevar a algo distinto y Heidelberg fue para mí la alegría yo creo que se empezaron a embruzar valga la atención mis ojos cuando aquel taxista que me tuvo que meter para que me llegara a me llevar a el sitio me estaba la atención dijo ¿y dónde viene usted? debía de notar por mí no sólo mal acento sino que apenas balbuceaba el alemán pues vengo de España a Neurásia y ¿qué vienes de hacer aquí? es también mi historia es mi historia lo he contado alguna vez pero ahí uno no puede repetir otras historias y me dice el taxista de Heidelberg entonces en una ciudad en más en un salario 150 mil al alcance pues aquí hay un par de premios Nobel y filosofía dice usted pues aquí está la madre y lo he dicho es un taxista bueno el que voy a que me sigan a Keiner es el filósofo de Soberta pero esta historia ¿sabes? sin embargo que una ciudad con 141 de 5 mil que acuerdas habitantes era el año 52 53 con un par de premios Nobel y estando por aquí el profesor Boote sacó también el premio de la arte física en la universidad bueno en resumo digo un par y luego añadir porque son muchas las cosas que me evoca aquel primer viaje y era el cuento que estaba entonces yo me di cuenta pero tenía que estudiar alemán pero tenía ganas de conocer a ese profesor del que entonces él tenía 53 años había nacido en 1900 el año único de la arte de Nietzsche aquel profesor de quien decían que era pues muy buen profesor que daba muy buenas clases que era muy interesante y a los 5 o 6 meses de estar en Heidelberg yendo al instituto de intérpretes a clases de alma me atreví a ir a ver a cada hombre y bueno pues tenía una 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 hora de visita como tienen los profesores normalmente y fui y se debió de quedar extrañado de mi alemán de que era de Madrid bueno mejor dicho no sé de Madrid que era español y que venía a estudiar filosofía extrañado y enternecido yo creo que esa ternura la hacia mí la rumentuvo siempre y acabamos hablando en francés porque él hablaba esteternamente ¿te acordarás? y yo pues un poco mejor que el alemán y le le vine a hacer tanta gracia que al día siguiente tenía casi al día siguiente una beca de la universidad que me permitió estar 5 o 6 meses tranquilo económicamente y al revés de de Leiby de Leiby un escenólogo clásico pues la primera vez que se daba la beca de Humbold después de la guerra europea y empecé acabo de sembrar empecé a ir a sus clases a enterarme Y sobre todo después, entre los alumnos de Gadamer había una frase famosa que decía, hoy ha dicho doce gags, eran frases como, la relación de los seres es un swishin, es un emu, de ellas, un menos swishin. Claro, nos quedamos todos, pero tenía un encanto especial, una facilidad, y una líquida irradiada a tal libertad que yo me sobrelogía. Y luego, a mi edad, fui defendiendo un alemán, para hacer los cursos del Instituto de Intérpretes, etc., que por cierto, el intérprete sí, no tengo más debil de contarlo. Era que solo había, entonces, dos o tres españoles allí en Heidelberg. Eran los años previos, casi los meses previos, a la gran oleada de emigrantes españoles que llegaron, a no tanto Heidelberg, sino a las ciudades industriales, y la mayoría andaluz, yo sé, andaluz, nací en Sevilla, y es muy, y a mucha honra. Aunque he sido, bueno, pues, me hicieron una vez, hijo predilector de Andalucía, yo creo que no he dicho, hijo pródigo, pero, de alguna manera, pues, me siento vinculado a ese país por los profesores, por los dos profesores o tres españoles que hay allí, y sobre todo, por los oteros españoles que llegaron, casi todos, repito, de Andalucía, y por eso no puedo soportar el tópico repugnante de la pereza andaluza, porque deben ser perezosísimos los andaluces que habían nacido como un no de plomo en la cabeza, no a la comida, no a la cultura, no a la educación, no a la vida, y habían cogido una maletita de cartón también, como la mía, pero yo iba con ventaja, porque yo había acabado una carrera, y con ese no de plomo, ¿verdad?, se habían ido a buscarse la vida en un país que ni siquiera, frío además, frente al calor, en el sur, en una lengua que no se podía expresar, por eso, mi gran experiencia, y con esto acabo, porque si no, el tiene que darme también, tú me interrumpas, mi gran experiencia, mi verdadera experiencia como profesor, fueron los años en que yo, Juan José Carreras, que yo fui catedrático de Historia en Zaragoza, y que estuvo todavía muchos más años que yo en Jardín, él le daba clases de Historia, ese muchacho, y yo le daba clases de gramática alemana, a esos, a esos, a los que nadie les había enseñado la gramática española, y digo que es mi gran experiencia, porque yo pensaba, me acordaba, después lo conocí, el poema de Brest, el privilegio de estudiar, ese poema de los estudiantes de una universidad recién reconstruida, después del 45, cuando estéis aquí es un privilegio, muchos otros podrían estar aquí, que lo merecerían más que nosotros, me acordaba de esos muchachos andaluces, en el 75 o 80% que habían nacido para la ignorancia, y por ala, el abatón, y por eso, repito, mi gran experiencia fue ver el entusiasmo, el interés por aprender, la inteligencia de aquellos jóvenes que habían nacido, digo normal, con un no de plomo encima de su cabeza, vamos a tirar de este hito, lo comentaba el profesor Llego, me refiero a la pregunta del profesor Batum, ¿qué recuerdos tiene de él como profesor? pero había una gran diferencia entre la ponencia pública, la ponencia general, la ponencia general de la palabra, hablaba de muy con nuestros vex, con respecto a un hermano que yo comprendía bastante bien, excepto el sonar maldito, y el grupo, el seminario, el seminario era, yo siempre en el seminario creo que comprendílo un poco cuando llegué, tenía sobre todo el ausclaris, él tenía una cosa que llamaba ausclaris, el ausclaris era el círculo de la casa, donde se encontraba una, con diez, quince, veinte estudiantes, más maduros, y yo era invitado, pero al comienzo no cumplía casi nada, él leía y explicaba la parte sobre el espíritu de la fenomenología de Hegel, y un poco porque Hegel no se comprende, un poco porque yo no comprendí el texto, los estudiantes eran más preparados que yo en este momento, porque eran doctorandos, etc., yo creo que siempre he sido más o menos al nivel de un estudiante negro, que era, parecía un príncipe, un bellísimo chico, que no comprendía absolutamente nada, estaba invitando a él como estrapeo, como representante de África, y nunca habló, yo hablé uno o dos veces en el Australia de Galera, pero el chico negro no sé ni siquiera cómo se llamaba, porque siempre estaba en la cruz, 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 y yo me sentí un poco escurido, pero esto significaba que intentaba comprender más, estudiaba, leía, no solo producía el gran argumento, pero con la... yendo a visitar a Gadamer bastante frecuentemente sobre el texto, pero, claro, como y todo, terminé de producirlo en los años 60, en los años 70, cuando ya había volvido a Turín, había venido profesor, todo esto había ocupado mi tiempo en los diferentes ideas. Economicamente, entre otro, sí, cuando me volví, en los dos años de Humboldt, a Turín me compré la primera 600, porque, efectivamente, había... la Humboldt era bastante llorosa en el Australia. Me recuerdo que compartía, yo tenía como un contrato de pensión con el Sole d'Oro, un gran restaurante, que volvía a un lado de la Universidad, en Álvaro, y un compañero uruguayo, que tenía solamente una beca del de a de, que es, por lo que decía, que era una cosa governativa, pero un poco menos, un poco más pobre, y estaban siempre junto a su el Dó, y con mi, una parte del segundo trato, porque tenía más alto el equipo, y tenía menos dinero. Y con él, empecé a... empecé a aprender un poco de español, y dice, no, no es mucho, pero, me aseguro que, mi alemán, era incluso peor, que era si gana, peor, que era, que lo entendía casi todo, porque, entre el tiempo, él aprendió el italiano, y pretendía hablar el italiano conmigo, y yo no tenía casi ninguna necesidad, escuchaba su curso, etc., pero, no tenía necesidad de hablar, mi alemán, y, y con él, hablaba, bastante, interesante, pero hablaba un italiano, pobre, efectivamente, pero, se hacía como el Dó, y la gente lo apreciaba mucho, tal vez, yo, tenía un poco de vergüenza, por él, porque hablaba un italiano, por ejemplo, los alemánes, siempre, que hablen con el plural, en el italiano, se dice, ley, usted, pero, el alemán dice, ustedes, loro, ellos, entonces, siempre, dicen, ellos son, un poco, un poco de pasticcio, porque, siempre me pregunto, si cuando hablo español, yo parezco, como el gano, cada vez, pero, no me gustaría, pero, ok, era cuando, el nuevo italiano, tenía, hace, cinco, setenta años, los años setenta, y, en el siglo XIX, no hay, no irme, hace, en unos años, y, sobre todo, habiendo tomado, cuando se celebró, su centenario, en Heidelberg, yo había sido invitado, dar una de las ponencias, llaves, con, eh, Toynese, y con, después, de esta presentación, nos retiramos, en el seminario, de filosofía, y, el, el propósito, Marota, quiere, entrevistarlo, etc., el agua, el agua, por una hora y media, tomándose una entera botella, de yoga 2, en pequeños, en pasitos, era, me gustaría, legar, a su edad, sin renunciar, a todas estas, comunidades, existenciales, pero, como decir, carme, permanece, el ideal, El solo hombre de edad, Antoine me gustaría semblar, es un tipo que vivía todavía, viajó casi hasta la muerte en un tren, un avión. Cuando llegué en Virginia, entrado por Rocky, junto con Garza, Garza me llegó un poco más tarde que yo, yo había tenido que tomar un pequeño avión para ir desde New York, que era una cosa terrible, había un grano, un grano, un grano, un grano, un grano, un grano, un grano. Y yo, un grano, un grano, un grano, un grano, un grano, un grano. Un amigo mío me superió a aplicar una batería máscara. Mucho miedo de morirse, porque tenía máscara 20 años. Y yo, ok, se pasa algo, no pierdo mucho. Sì, pero era un personaje, incluso personalmente, absolutamente fascinante. y entonces era una propaganda evidente de la filosofía que yo creo que sí, la rica de Rorti con el bronceón y se ves como porque Rorti se le hubo en casa cuando tenía casi 65 años, mas o menos, y su Iga y él contestaba si era un ganador, ¿no? y yo siempre pienso en Gálamez como en mi modelo de herida, incluso de muerte, de vida sí, nosotros no habíamos preparado para nada en ese momento y yo había pensado, pero están surgiendo otras cosas, había pensado cosas distintas pero tiene que ver también con esa gestión, claro, ya me estaba dando las pautas y no tengo más querido que me hacer referencia a un pueblo de los cuentos muy grande, pero yo me encuentro con Gálamez entonces yo no sabía ni nadie, sabía lo que era la hermenía múltipla pues yo sabía, y yo estudiaba también filología plástica, sabía lo que significaba hermenería pero no mucho más y la gente de mi generación, yo estuve allí en Jair desde el 1993 hasta el 62 bueno, en el 55 volví a España, era nocio de Monse ya y yo quería volverme a llevar la beca fútbol, tuve que volverme a España tuve, pero yo no escuchaba esto y escribía la beca fútbol si no había posibilidad de irme otra vez y él, ya entre nosotros había una relación casi familiar con la beca fútbol, y a mí era una persona lo más opuesta a esa idea del profesor alemán distante, era de una entrañabilidad valga la expresión lo que era la libertad viniendo de una dictadura de todos en todos los ámbitos dictadura universitaria era una pre-Bolonia la que yo viví en todo el mundo y nosotros de la Bolonia estamos entendiendo lentamente es un tema que no podemos pintar hola, ¿no? se está cometiendo una especie de dictadura de no sé qué de no sé qué, mejor si sé de lo que es pero no, voy a entrar bien bueno, pero así como yo ni iba en fin, pues pues con ahora no hoy con la literatura alemana con aprender alemán bien, y meterse en la filosofía de la cristal yo iba a Fontanella y Fontanella era una cafetería religiosa italiana que había en Austria y regida, regentada por un matrimonio encantador italiano y una camarera familia de él guapísima, pues llamaba Valeria Comacchi y creo que íbamos Juan José Carrera Gonzalo Serjano que no había estado todavía director y yo, íbamos por ver a la verla y nos sentíamos pronto acosados por jóvenes por muchachas alemanas pero bueno, que interés tienen por los españoles y era interés por hablar español con nosotros porque eran alumnas todas y el Instituto de Interpretes entonces fuimos durante varios meses en lugar de aprender alemán lo que estuvimos haciendo era enseñando español pero esa parte ya que se ha referido a ese círculo se fiel ante la época en que yo estuve allí por diez años casi ya seis Montse de seguida encontró trabajo y hablaba hablaba ya alemán desde niña y por cierto no tenía más remedio que decirlo y cuando mis amigos alemanes me dijeron mi amigo viene casado casado bueno ahora le decía un amigo italiano también estaba en Loredo Verde entonces imaginaba pues la clásica española cuando yo llegué allí con peineta ¿no? 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 se empezaron a a Montserrat Macao que hablaba alemán mucho mejor que yo porque yo ya lo hablaba después de tres años casi ella lo hablaba desde niña desde niña y era tan alta como yo y claro porque él rompía todos los esquemas de lo que era eh de la semana antigua ¿no? para que salga y combatir igual que combatir o me he referido un poco en otro contexto claro a los tópicos de la traducción de Alfa pues vivimos también estereotipos de la tradición que no podremos entrar cada vez en eso pero había una cosa que me llamaba la atención del ánimo y por eso yo no soy yo sé muy bien qué es ser el menéutico me hace mucha bueno no era lo mismo el introductor de la filosofía analítica yo no soy un doctor de nada sino que la filosofía analítica porque nunca siempre muy bien lo que era lo que sí siempre muy bien era que nada era un filólogo clásico maravilloso y yo que yo también estudia cirugía clásica teníamos nos reuniamos en su casa un par de veces al mes con mis alumnos a ex alumnos que están aquí ya a lo mejor me lo han oído nos reuniamos un par de veces al mes en su casa en la Bergstrassi en donde la segunda casa primero y yo en la Bergstrassi esa es la en la Bergstrassi después en la Bergstrassi entonces nos reuniamos a leer se llamaba el Aristóteles Cráez y se leía a Aristóteles después acabamos acá entonces voy a ejemplar con un libro que hay una 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 llamada de la secretaria diciendo señores yo este tráiganse ustedes el peripsicés el de ánima porque vamos a empezar a leer el de ánima en la próxima sesión y claro ver a carne leer a texto griego abierto e interpretar a Aristóteles o a Deatón o quien fuera pero leyendo el griego como leía o como leía a Kant eso para un aprendiz de filólogo clásico era realmente admirable y yo pensaba que el profesor de filosofía era en nuestro país podría tener esa maestría de las lenguas clásicas como leía por eso él quiso ser profesor de griego y por eso el primer trabajo de cada vez fue una vamos a llamarle texina escrita en latín sobre pina uno de los poetas griegos de un lenguaje marco griego marco las veces es que esa tesina o trabajo para entrar en la escuela en el griego latín había escrito en latín insolente ese gran problema entonces esto era una en fin para mí era el descubrimiento como digo de la letra y lo que no parece bien de acabar esta mini intervención ahora con lo que acaba de decir ya que de cada manera un eliz un gozador no quería hasta el último momento yo le decía pero fíjate porque luego hemos mantenido toda la vida ya una relación una relación de lo carta de él de su mujer de Keitel de su hija pues tendría que recopilar pues un poco porque me refería la pena bueno pues yo le decía pero ¿cómo se hace usted a mí? bueno no se lo decía así pero me sorprendía de lo que yo ni decía eh siempre hay un joven que te lleva a llamar a la madre cada día bueno mi hermano es me me invitó a través del abogado de Maroc de ahí lo conocí al Instituto de Estudios Filosóficos y me dijo que va a dar un curso sobre la república y que yo fuese a llevar él pensaba que por el hecho de ser español latino yo ya veía mejor que él italiano y ya veía cuántos se engañaban y vio él un curso en un italiano muchísimo mejor que el mío que casi es inexistente pero yo me tuve que sentar a su derecha por si tenía que traducir alguna alguna de las expresiones y yo lo he había buscado también alojamiento pero ya estaba comprometido en otro hotel más molesto, yo sabía que me iba a pagar Maropa, y yo, estamos, llegamos en dos hoteles distinto, y cada manera rodeado de profesores italianos, de Nápoles, que la acompañaran por la noche, por el medio de la vida, para la comida, pero por la noche se quedaba solo, y entonces llamaba al señor Llego, y el señor Llego, encantado, y vale suerte, y cenaba con él, que estaba allá, y después de cenar, a los 90 años, larguitos, tal vez, o en torno a los 90, decía, algo grande, me he ido prendiendo una grampa, y bajábamos a la cafetería, porque ya se quedaba en el comedor, y allí nos podían dar las tres de la madrugada, y eso aprendí, y tú te darías cuenta, lo que era también la pasión intelectual, pues ya están ya con tres o cuatro rapas o cinco, yo con una o dos, mucho más, en fin, y, ¿qué piensa? ¿Qué es que Gege, cuando, hablando de Gege, lo de Kant, lo de Nietzsche, lo de Platón, y de la madrugada, y de la madrugada, y de la madrugada, y de la madrugada, esa, no quiero insistir en ello, esa, ese shock de libertad, que para mí que significó ese profesor, Lüebit, por supuesto, Reynburg, un desfers de Almayer, el matrimonio después de, cuando Reynburg le dio obras para su julio, y la, la, el encadenizamiento intelectual por los temas, en los seminarios, en la, en esta, a los sopes, etc., etc., esto era para mí, como digo, pero antes así que, los padres nunca nos arrepentimos, tanto no se, no se sacó cáter a la edad de un instituto, yo de filosofía, alguno de mis amigos lo saben, y decidimos, en el año, en el año, ya teníamos un hijo, que había que volver al país, significado, la idea suena un poco romántica, y yo creo que eso no era lo definitivo para volver, pero juntar en la luta que era en Valladolid, las dos plazas, yo la había excedente del instituto, pues, nos impulsó a venirnos a España, eso y algunas otras razones, llevábamos casi un, no sé yo, seis años, ya que estaba César, y, con esto acabo esta intervención, eh, imaginaos, lo he escrito, pero, y los marisoletanos nunca se han escrito, pero, el cambio de la villa del Meca, por la de mi suelta, en el año 62, duro, duro, pero, en seguida, gracias a los amigos, a De Vives, a Julio Barrión, pues, nos encontramos ya los tres o cuatro meses, pero, no, tuvimos tanta relación con la banda, que una vez que vino él a Salamanca, porque quería conocer a Marona Entramada, que estaba todo el día en Salamanca, pues, me llamó, decían cogerle, con mi hot side, y luego se vino a Valladolid, y allí hay una estupenda conferencia en la universidad, pero, digo a esto como, como cambio, imaginaos que sería Valladolid, en el año 62, y, por eso, cuando vuelvo ahora, donde tengo alguno de mis mejores amigos, me doy cuenta que, a mí, este país no es pozo, a pesar de todos los que sabes, que son muchísimos, más de los que merecen, han progresado, han progresado. Bueno, en realidad, lo que os comentaba al principio, acerca de algunas preguntas y tal, era, pues, que son un guión para darles pie a los invitados a que hablan, es manifiesto que no necesitan mucho pie para hablar, entonces, yo no quiero ni mucho menos poner puertas al campo y decir, hablen de esto, hablen de lo otro, porque me parece que es tal el privilegio que tenemos aquí, que puedan, en fin, contar sus experiencias en el orden que ellos quieran, que, en fin, yo, más bien, opto por la cuasi-invisibilidad. Pero, en fin, alguna pregunta se pudo por la cuasi-invisibilidad. Hay una que comentamos antes con el profesor Lleró, y que, en parte, la ha rodeado, o sea, aproximado el profesor Lleró. ¿Qué pasa con el Gárdaner político, compromiso político de Gárdaner, si o no? Porque de otros, prácticamente contemporáneos suyos, pues, en fin, se les ha mirado con Lleró. Gárdaner, en fin, vivió todo el siglo XX, entero, los momentos más dramáticos de su país, era ya de tan único. ¿Qué pasa con el compromiso político de Gárdaner? ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue su actitud política pública en todas sus vidas? Bueno, yo, esto no lo, cuanto a Gárdaner, la relación de Gárdaner con Alemania, con la política alemana, por ejemplo, yo sé que Montaigne ha escrito algo en su biografía de Gárdaner, que no es tan favorable a Gárdaner para el presidente nazi. Yo, pero, siempre, como soy un heideggeriano, y antes un Nietzscheano, intento siempre evitar las biografías de mis maestros, porque, bueno, Nietzsche no pudo ser nazi, porque afortunadamente se murió en 1900. Alemania fue romano en un periodo, por razones que yo no comparto que tenía que estar con Hitler, pero con parte que tenía que comprometerse políticamente, este es el punto, porque en este momento, nosotros, grandes pensadores alemanes, como Bloch, como Lukács, opcionaban por religión a Stalin, que no era tan mejor desde el punto de que era la debilidad social. Y Ricardo de Heidegger optó para Hitler, yo no comparto absolutamente su actitud, pero siempre me he dado cuenta que en 1933, la Alemania era talmente oprimida por la deuda de Versailles, y Gárdaner me contó, Gárdaner sí me contó, que cuando estaba en Marburg, como no tenían casi nada que comer en los años 20, se reunían en la casa de... No, no, había gente que era lo mismo en este grupo, los estudiantes de NATO, y quizá NATO por el mismo, no tengo más claras ideas sobre él, se reunían con una sola candela, ¿cómo se dijo? Bien. Se reunían en la guerra y la paz, guerra y paz de Tostoy, para pasar la paz, porque no había estado de televisión, y comiendo pan en la leche, es decir, zupe de latte, en general. Cuando pienso en estos años de Alemania, comprendo bastante una actitud a Heidegger, que abandonó bastante pronto el partido nazi, porque a él no le gustaban los nazis y a los nazis no como me gustaban a él, básicamente. Pero efectivamente he tenido esta paréntesis. ¿Qué hizo Gárdaner en el mismo tiempo? Yo no lo sé, nunca leí estas páginas de Golondain, pero sé solamente que a la liberación de la Alemania, Gárdaner fue el primer rector de la Universidad de Lipsia, que estaba en Alemania oriental. Entonces tenía que haber una historia pasada, no terriblemente fino a Nancy, porque no lo habían elegido si no. Por eso yo siempre le quede a este punto, siempre teniendo un problema de, efectivamente, cómo Gárdan era un conservador, un conservador liberal, pero, liberal también como nosotros, porque toleraba muchísimas cosas. No me preocupé muchísimo de su pasado, como siempre, si incluso de Alemania se puede tirar una carta donde él dice que ha sido elegido en la Interjugend. Estas cosas no me interesan, sobretodo, obviamente no me interesan para Heidegger porque Farias, el chileno que escribió sobre él, siempre, siempre recuerdo, recuerda esto, para decir que la filosofía de Alemania es una filosofía nazi, lo que yo no puedo esperar, sino la filosofía de Aristóteles, que pensaba que las mujeres no tienen alma, hoy, 8 de marzo, tendría que ser una filosofía anti-todo, como se dice, es humana, es humana, todo esto no me interesa mucho. Y no me interesa mucho ni siquiera la justificación de Rorti frente a Heidegger. Con esto no coincidía en el Cororte, porque antes decía, bueno, cuando Heidegger eligió de ser nazi, era un sonore bich, un hijo de puta. Esto no tiene nada que hacer con su filosofía. Esto no me parece tan, porque la filosofía no es como una ciencia chimica, que si uno descubre una nueva forma de espirina, puede ser si arraste o no más, y la espirina funciona, si funciona. Pero la filosofía no parece esto. Esto me parece el punto débil de la justificación de la filosofía del Rorti sobre Heidegger-Nazi. La filosofía es otra cosa, es algo que me importa. Y Heidegger eligió ser nazi en 1933 por, a causa de su self-misunderstanding, de un auto-misinterpretación, como se podría decir, auto-mala interpretación. Porque pienso, esto es quizá también un problema en mi relación con Gana. Pienso que era posible restaurar una filosofía presocrática, es decir, pre-metafísica, como si se podía efectivamente realizar un mundo sin metafísica. Porque el sueño de Gana, de Heidegger en este momento, era el mismo sueño de Nietzsche cuando hacía cosas como Wagner y cuando escribía la región de la tragedia moderna. Era la idea que hubo un periodo pre-socrático antes del racionalismo occidental, inaugurado por Sócrates, en la fin de la tragedia clásica griega con Eurípides, etc. Había un periodo pre-clásico, pre-metafísico en Grecia y 70 redes restaurar. Nietzsche pensó restaurar un cierto punto con la obra de Wagner, con esta cultura vanderiana que era también algo más. Pero finalmente Nietzsche descubrió que el Festival de Baird era un lugar de encuentro de viejas, señoras, que escuchaban música y no se podía hacer. Básicamente una revolución cultural con estas damas. No son europeas damas, había también señores, caballeros. Pero Heidegger se equivocó pensando que como en este momento los dos grandes poderes mundiales eran el comunismo soviético, el capitalismo americano, que siempre Heidegger consideró como casi iguales. Y cosas interesantes también a lorno pensaba esto, más o menos. Pensaba que el nazismo no sería solamente transformado en la sociedad masificada, dominada por los medios y por los poderes económicos de los Estados Unidos. No era tan diferente la latitud. Esto a lorno después de la guerra. Heidegger pensó efectivamente, como se ve en la introducción a la metafísica, que había estos dos grandes bloques poderes tecnológicos, tecnocráticos, inhumanos y obviamente juzgando que Alemania podía ser otro, tenía una ilusión, se equivocaba, pero intentó una lucha de este tipo. Ahora los dos grandes poderes no existen más, existe un solo poder en el mundo. ¿Qué diría Heidegger? Yo creo que diría lo que digo yo, pero no lo sé. En cuanto a Gálmert tengo una actitud comparable a la que tengo frente a Heidegger, no siempre pienso que lo comprendo. Cuando tú dices que no sabías que era Heidegger, yo siempre atribuí a Gálmert lo que me gustaba a mí de la Heidegger, teniendo en cuenta que hasta un cierto punto él no leía el italiano. No me leía, yo podía decir lo que dice Gálmert cómo me gustaba. A un cierto punto me di cuenta que yo le había leído algunas cosas mías. Dicen, no, en este punto no estoy tanto de acuerdo. Dejé de citar a Gálmert en favor de mis tesis. Tome mi independencia y mis responsabilidades. La hermeneutica, por ejemplo, Gálmert, había un punto fundamental entre Gálmert y mi desarrollo de la hermeneutica, lo que apareció en el centenario. Porque yo ahora, en este momento, escribí una ponencia que tiene presencia suya, de Habermas, de la hermeneutica, etc., sobre la historia de una virgola. En ese momento hay una frase que yo he tenido en la traducción italiana, que dice, «¿Vat sei?» «Vastestanden werden kann?» «Istsprache». Ahora, en alemán siempre, como tú sabes, un profesor de gramatica, alemán, la lingua, ¿cómo viene? El concept se tiene que ponerlo en la medida de la frase relativa. Yo, que soy bla bla bla. Pero si yo digo, no sé cómo está en español, creo que en español es la misma cosa. Si tú pones la virgola, es como decir, el ser, que puede ser comprendido, es lenguaje. Esta es la traducción. Pero si tú lo pones sin coma, el ser que puede ser comprendido es lenguaje, pero solo el ser que puede ser comprendido. Si tú pones el coma, el ser en general, que tiene entre otros la calidad de ser comprendido es lenguaje. Y yo intento, a elegerianamente, leer en italiano esta frase con coma. Es decir, que la hermenéutica se aplica a todo. No hay nada que no sea interpretación. Nietzsche escribe explícitamente, había escrito antes explícitamente, no hay hechos, sino interpretaciones. No. Taten wir. Taten wir das nicht. Nur interpretaciones, solo interpretaciones. Echadener, que siempre fue un prudente hermenéutico, nunca había radicalizado la hermenéutica a este punto, siendo en esto un poco menos fiel a Heidegger de lo que había tenido. Porque él, como dice Habermas, urbanizó en la provincia de Gelián. Es decir, interpretó a Heidegger de una manera un poco más aceptable. Si tú dices que el ser, el lenguaje es la casa del ser. Creo que nunca lo dice. Siempre pensando en la importancia del lenguaje, que el ser apuntese del lenguaje, sí, absolutamente. Pero no la dichalizó nunca, yo creo, esplicitamente su hermenéutica hasta el punto de dejar de lado la diferencia entre Gasset Wissenschaften con Naturwissenschaften. O no lo decía, esplicitamente. Esto incluye muchísimas consecuencias, incluso el hecho que Gadamer era al menos radicalmente heideggeriano de lo que yo pensaba hacer. Por ejemplo, nunca pensó que la historia de la metafísica de Pesaro Plutón nunca hubiera aceptado Platos leves fundamental de Heidegger, que era como decir, la metafísica moderna con la tecnografía, etc., 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 empezó con Platón. era siempre teniendo un gran respeto de Platón, y decimos que no era un maile guerriano radicale. Entonces, siempre ha sido un poco más equilibrado de lo que yo hubiera deseado, de lo que soy ahora, porque no sé si realmente no entendió nunca la expresión del pensamiento débil que empecemos a publicar en Italia en 1983, serviendo como la hermenéutica verdadera. Pero, bueno, esto es un problema que permanece, es decir, que no se puede uno... Como me decía la esposa de Parkinson, que era un chico analista, mi marido es demasiado viejo para ir al psicanálisis, para hacerse psicanálisis. Gallo era demasiado viejo para hacerse convertir al pensamiento débil. Pero, el hecho es que, sé yo que Rorty, cuando hemos dado la ponencia en su presencia de Gallo del Centenario, hemos sostenido, hemos afirmado esta interpretación de su filosofía. No solo yo, que me sentí un poco eléctrico, sino también Rorty. Entonces, él tiene la responsabilidad, por lo menos, de ser... Rorty no era tan idealista como yo, efectivamente. Pero incluso él no pensaba que las ciencias de la naturaleza son otro que la interpretación. Pensaba en términos de pragmatismo, el vero es lo que es bueno para nosotros. como para nosotros. Sí, pero siempre, objeté a Rorty que él tenía que hablar de nosotros en términos históricos. Y cuando nos decimos que el vero, la verdad es lo que es bueno para nosotros, tenemos que pensar a la época, a la apertura del ser, a todas las cosas como estas. Pero, efectivamente, Gánamer nunca reaccionó explícitamente de manera positiva a esto. Y yo tengo siempre... Quizás no hay comprendido al lado del vero, no sé qué es el vero. No sé qué es el vero. Pero me parece ser bastante fiel. A él, a Gánamer, y sobre todo a Heidegger. Y sobre todo a Heidegger era un gran psicotés, cuando digo para escandalizar, obviamente. Porque el ángel es políticamente comprometido. Etcétera, etcétera. No, no. El hecho es que Gánamer toleraba muy bien en Italia el ser mezclado con los extremistas de izquierda, los izquierdistas. O no comprendía bien, pero creo que no es verdad. O pensaba que... Podía pensar que en Italia, para ser... que Italia para ser un país liberal necesitaba pasar a través de una fase comunista. Lo que pienso yo. Porque el liberalismo económico que se practica en Italia ahora crea solamente monopolios. Quindi la autocontradicción absoluta de la sociedad liberal. Ningún emprenditor industrial liberal cree que se tiene que mantener en vida su competidor porque así se vive el liberalismo. No quiere destruirlo. Obviamente. Pero cuando sucede el liberalismo se guarda. Y, ¿qué decimos? ¿Todo esto? No sé. ¿Eh? 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 Podría ser un buen comunista o un malo nazi a su tiempo. Bueno, antes de... antes de entrar en el acto estamos comentando con el profesor Llego sobre este mismo asunto que es el libro de Teresa Orozco sobre Gáden. Se conoció a Teresa Orozco como el que es con ella en el fin. Sobre este asunto, Gáden, la política, ¿le apetece? ¿Verdad? Sí. Estoy de acuerdo con lo que dice Gáden. A mí nunca me transmitía sus seminarios, sus clases, tal espíritu de libertad que nunca quise imaginar en donde venía. ¿De dónde venía? ¿Pues? ¿El historiador? O mejor... Pero se la ponía llamando a Álvarez, también. Claro. Bueno, yo tengo datada de Están y yo tengo que ver que estoy... fijaros, te lo decían. Fíjese estoy muy feliz de traerme ya a... a... v a... un periodista textual pero lo que sí es cierto es que en aquella época pues política histórica de mi país yo sería un estudiante de izquierda yo era un estudiante de izquierda y creía en lo que había dicho Lucas si no me equivoco en la disociación de la razón que la filosofía de Heidegger era el sueño de divulgar entre dos guerras entonces yo lo creía así y éramos todos muy antigeriativas y hablábamos entre nosotros de aquellos jóvenes vinan de la papilla heideggeriana pero nada menos estaba empeñado en traer a Heidegger y un par de veces en esa lista de los cráis nos lo trajo y claro nosotros estábamos allí pensando que nos iba a sumergir en sus parillas en su mezcolanza la pilla metafísica y estábamos todos como muy par de la media docena no, la docena de la de la de los cráis el circo de la estatal y con gran sorpresa se sabía también en griego de Aristóteles y y preguntaba bueno ahí hay un pasaje de la metafísica que estamos leyendo el de Ánima pero que si crees hay un pasaje de metafísica parecido en aquel grupo de jóvenes sí un gran silencio porque ninguno sabía no donde estaba y Heidegger no lo repetía entonces nos dimos cuenta que había ahí también una formación muy seria filosófica con independencia de los de la uera sin que el plazo que cada uno tiene derecho a recorrer y era tal el impacto de esa libertad que en cierto sentido se veía en Heidegger y por supuesto en un pleno sentido yo casi había vivido con la verdad que el tema político no es que me resbalara al contrario pero era como miedo descubrir que hubiera en él algo algo excesivamente conservador y era no miedo entenderme era sencillamente bueno porque le debía tanto le debía tanto que no es posible que le influyera imaginaos un joven de 18 años al final de la guerra primera europea que lee el libro de Theodor Leßing sobre Europa y Asia y es es un libro pues pues que habla en cierto sentido de la y los jóvenes y los jóvenes además entre la corte debieron de sufrir no sólo esa miseria que se te dio de aquí una miseria que yo casi viví en la última postera del 45 yo llegué en el 53 y ella también era muy dura también para pensar pero pero vivía quizás tuviste en Alemania ya un hallo de y esto era una Alemania que atacaba totalmente quiero decir que contradecía esa imagen de poder al contrario una Alemania triste pero sin embargo la universidad latía con una fuerza con una vitalidad con un entusiasmo que no se ve de perder hoy nunca y no tengo más en ello que agudir a que me parece una vergüenza no se lo que opinaréis pero a mi edad tengo derecho a decir lo que es gracioso que haya anuncios de universidades diciendo estudia aquí porque pronto nada más que acabes encontrarás un puesto en la industria o en lo que sea me parece aniquilar la idea en los días de Walter Benjamin es aniquilar la idea de lo que es la vida universitaria aprende a encarnizarte con un tema aprende a entusiasmarte con lo que estudias que ya ya tendrá la vida para además que ya te defenderás y eso eso es hoy eso lo aprendí ahí el entusiasmo por las ideas el entusiasmo por el aprendizaje el entusiasmo por la filología griega por como lo que hacíamos por aprender bienes en los seminarios de filología griega que nos daban discurso de Adel para ponerlos en tu filología griega o sea la y eso era algo que me parecía y por supuesto y repito el encarnizamiento por la pasión intelectual por lo que se estudia y eso no lo podemos perder ni haya Bolonia o no Bolonia o lo que sea porque es la muerte de la vida intelectual en una época en que merece la pena esa plasticidad esa frescura la época huesta en general en la que hay que entusiasmarse que ya vendrán los tíos pagos con la posible rebaja el solo compres la la ill en la el l Gracias.